Espero que se sienta bien la mozzarella. Quiero que la gracia del sorrentino también es esa mozzarella ahí toda chorreando. Es rico, ¿no? Tenemos poco tiempo y nos has visto hacer muchas veces masas. Podés encontrar tutoriales, podés encontrar de todo en la web de cocineros. Simplemente te voy a contar que esta masa... ¿No tenés la receta a mano, no? Sí. Bien, 350 de harina 4 ceros. 150 de semolín. O sea que en total tenés 500 gramos de harina. Podrían ser tranquilamente 500 de harina 4 ceros. Pero el semolín le va a dar una textura copada. 4 huevos y lo que te pida de agua, que te va a pedir un poco más. Porque técnicamente serían por 500 gramos 5 huevos. Te va a pedir unos 50, 60 de agua, te va a pedir. Integrás bien todo, no le pongas sal, que la sal la tome del agua. Integrás bien todo, amasás hasta que quede lisa. Ahora la guardás, la tapás bien y la dejas reposar. Obvio no va a leudar, no tiene levadura, pero sí va a descansar para poder ser estirada. Que es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Está bien? Perfecto. Digo, nos han visto muchas veces. Sí. Así que... Hay algo que es importante de la masa. Sí. Igual te vas a dar cuenta haciéndola. Si no lo hiciste nunca, te vas a dar cuenta haciéndola. Intentá ir por masas un poco más duras, un poquito más, entre comillas, secas. No tan blandas, no tan amables las de la pasta. Para que te quede una pasta con una buena textura. Perfecto. Esta te diría que va a necesitar un par de pasaditas. Igual, obviamente, que tenemos alguna adelantada. Pero acá abrís los rodillos al mango y empezás a pasar la masa. Perfecto. Ahí va. Y lo aplastaste un poco antes, eso es importante. Un poquito, sí. Para no forzar los rodillos. Viste que estas máquinas son un fierro, pero hay que cuidarlas también. Claro, claro. ¿Ves que acá hay humedad? Sí. Un poquito de harina o de semolín. Voy, voy, aprieto un poco, giro y vamos de nuevo. Esto es como el hojaldre, que tenés que pasarlo, estirar, sin que se rompa la masa. O sea que el aire, digamos, lo dejás. Esto yo te lo muestro como referencia. También lo has visto muchas veces. Pero está bueno porque al principio tenés que laburarla así. Tenés que sobarla un poco la masa antes de estirarla y que te quede bien finita. Por más que haya estado amasada antes. Porque lo que pasa es que en el descanso se termina de hidratar todo y queda más húmeda. Perfecto. Entonces es necesario hacer este proceso y obviamente después vas bajando y vas bajando hasta que llegás a un punto en el que la masa está finita como para poder ser usada. ¿Tiene que ser más finita la masa de pasta rellena que la de un tallarín? A mí particularmente me parece que sí. A mí también. Digo, porque hay algunos que la hacen un poquito más grueso últimamente. Pero yo creo que tiene que ser finita a tal punto que, no en este caso porque es queso, pero en general vos tenés que poder ver el relleno. Se tiene que traslucir un poquito. Para mí está bueno porque aparte tenés masa por abajo y masa por arriba, con lo cual masa vas a comer. Bueno, esto seguís así. Cuando vos sentís que ya no está demasiado húmeda, empezás a afinarla bien. Vas bajando número a número hasta lograr una masa finita como esta que tengo acá. Mirá. Está hermosa. Qué linda. Voy a agarrarlas de abajo que seguramente están un poquito menos sequitas. Claro, eso es importante. Y con esta nosotros vamos a armar nuestros sorrentinos. Lo voy a dejar acá un segundito. No quiero que se seque. Siempre tenés que estar tapándolas porque si se seca después se va a complicar. Va a perder elasticidad, va a estar como... Con un repasador también, ¿no? En realidad, ¿sabés qué pasa con un repasador? A ver. Que uno se confía y el repasador es permeable. Ah, mirá. Pasa el aire. Sí. Entonces, si vos me decís una masa de pizza con un repasador húmedo, ok. Porque la humedad es como que te la va... Pero yo prefiero usar fin. Qué buen dato. Prefiero usar... El repasador te traiciona. Te puede traicionar. Sí. Vamos a dejar esto por acá. Muy bien. Entonces, vamos por este lado. ¿Cómo estamos de tiempo, Patito querido? Estamos complicaditos, ¿no? Ya, vamos a ver. Te pone caras, Pato. Vení, vení, vení. Te pone caras. Dice la celda. Nos han visto hacer muchos estofados también. Entonces, te voy a mostrar esto. Hoy te voy a contar cómo lo hicimos. Es súper sencillo. Estofado de paleta y salchicha parrillera. Que tenemos por acá. Buena cantidad de vegetales de los más sabrosos. De los que te tiran más sabor. ¿Cuáles son los que te tiran más sabor? La zanahoria, la cebolla, el puerro, el apio. Dorás bien todo eso o por lo menos lo transparentás. Vas con la carne, en este caso paleta. Lo dije yo antes. Y vas con la salchicha parrillera. Dorás bien todo eso. Un poquito también de, ¿cómo se llama? De hojita de laurel, si querés. Perfecto. Y le pones vino blanco y un poco de tomate triturado o bastante. Y esto, por lo menos un par de horas. Que tome buen sabor. Que sea un estofado. Ves que esto ya está increíble. Se ve muy rico eso, ¿eh? Entonces, tenemos esto marchando. Vamos a rellenar los 12 minutos. ¿Tenemos, Pato? Sí. Ah, tenemos más tiempo. No es tan terrible. No es tan terrible. Sí, sí. Suena a Madonna. Me estaban diciendo acá, me estaba soplando Marce y también Juanchi, que es el cumpleaños de Madonna. Es el cumpleaños de Madonna. Por eso suena Madonna. Genia. Genia total. Genia total. Genia total. Nos ha hecho bailar mucho, ¿no? Y nos seguirá haciendo bailar. Sí. Esto se va, ¿eh? Sí, lo sacamos. Claro, porque el estofado lo explica. Sí, sí, porque ya lo hicimos muchas veces. Y hacer foco en los sorrentinos. Hagamos foco en el armado del sorrentino, que es lo más importante. Voy a limpiar bien todo esto. Tenemos. ¿Qué queso? Mozzarella, que es esta que está acá. Parecen iguales, pero porque están rayadas con el mismo rallador. Las rayamos a la mozzarella como para que esté blandita. ¿Cómo hacen para rayar la mozzarella tan finita? Chicos, ¿cómo hacen para rayar la mozzarella tan finita? Con la máquina. Ah, tienen máquina ralladora los muchachos. Con razón. El viejo truco. Si no, la frizás y cuando está durita la rayás más finita. Ah, mirá, buen truco. Yo la rayo con el de zanahoria, que es un poquito más grande. Claro. Pero bueno, vino la chiquita que... No, hay una máquina que tenemos para hacer en cantidad y, bueno, los muchachos hacen con eso. Entonces, 80% de mozzarella, 20% de queso, un queso más duro, más sabroso. Puede ser un queso regianito, puede ser un sardo, alguno de esos. Y le voy a poner un huevo, ¿viste? Que me atrape un poquito todo esto. Ah, está bueno eso. Porque podrías no ponérselo, pero pongámoselo. Exacto. Ayudate. A esto, aparte del huevo, le voy a poner algunas hierbitas. Ah, mirá que rico. Ah, qué rico. ¿Cuáles? En este caso tengo picado más o menos una cucharada de orégano fresco y de tomillo. Perfecto. Si te tentás ponerle con romero, ponele mucho menos, porque es bravo el romero. Se va a imponer demasiado. Me parece que con tomillo y con orégano estamos bien. Bien, esto, el huevito, un poquito de sal, vamos a tener que ponerle por más que sean quesos. Un poquito de pimienta también y al que le gusta también un poco de una moscada, ¿por qué no? Eso te iba a preguntar, que siempre quedan muy bien, ¿no? Andan muy bien. Con un queso, la no moscada. Pero en este caso no lo voy a poner. Muy bien. Y acá le doy un poco. A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente mezclar y buscar también que no me quede mucho aire en el medio, porque yo esto tengo que generar un relleno compacto y si queda aire, me puede llegar a romper la masa en la cocción. Entonces esto lo aprieto bien, lo mezclo bien. Cuando se formó una pasta, recién ahí estoy listo como para poder rellenar los sorrentinos. ¿Está bien? Perfecto. Sorrentino es que es un invento. O sea, vos no encontrás estos sorrentinos en Sorrento, por ejemplo. No, es muy loco, ¿no? Se crearon acá. Se le podían llamar correntinos. Correntinos. En Mar del Plata, ¿no? Creo que en Mar del Plata. Hay una casa en Mar del Plata que hace unos sorrentinos que son un espectáculo. Son riquísimos. Que vienen en la platina y te comen 150. Ay, claro. Qué rica la platina con sorrentinos crema, gratinada. La platina bodegonera. Con un vinito, Marce. Sí, con un vinito rico, claro. ¿Ven cómo queda? Esto es importante, ¿ves? Es que queda unos dos quesos. Sorrentino, dos quesos. Claro, acá como una empanada, que no deje que quede aire para que no revienta, ¿no? Exacto. Ahora, podría ser tres quesos. Podría sacarle un poquito de mozzarella y ponerle ricota. Ah, ricota rico. Y van a quedar un poquito más compactos. Pero me parece que la mozzarella... Sí, no, no, Juan. Abrir un sorrentino y quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Cómo armamos nuestros sorrentinos? ¿Cómo? Sorrentinera. Voy a lo ver un segundo las manos. Sí, claro. Sorrentinera. Es que se compra, es súper económico y te dura toda la vida. En bazares. Es este plástico, se compra en bazares y con una haces un montón. Claro. Montón. No es que tenés que comprar 10 de estas. No, para nada. Con una haces un mundo. Importante. Esta receta también tiene QR, o sea que si tenés la aplicación de QR en el celular, la ponés, la acercás ahí al rinconcito y te sale toda la receta. Y nada, de alguna manera estás ahorrando tiempo y tenés todo adentro. A la sorrentinera le vas a poner un poco de harina o de semolín. Vamos con una masa. Ahí. Importante. Mete un poquito la masa hacia adentro. Eso. Un poquito, ¿eh? Hay que trabajarla así. ¿Sabés? Muchas veces con un borde de... Con un pedacito de masa haces un bollito y empujás con eso. Como un almohadoncito. Como un almohadoncito y empujás con eso. Yo ahora no tengo nada suelto que me haya quedado de masa, entonces no quiero estar desperdiciando. Perfecto. Acá vamos a rellenar. Ahí. Al ras. Claro, esa... Juro que eso. Esto podría tener jamón. Bien relleno. Claro, uno quiere ponerle mucho relleno, pero a la vez si te pasás es peligroso. No hay que pasar. Que flota. Justo. Claro. ¿Con cuántos me hago un almuerzo de esto? Yo creo que con seis estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, vos tenés un cuerpo grande. Vos ponéle un... Sí, es alto. A vos te dejamos repetir. A vos te dejamos repetir. Pero con seis, con el estofado, tenemos que estar bien. Ah, está bueno para calcular cuando son varios, cuántos tengo que hacer. Claro. A esto lo vamos a pintar con huevo también, ¿eh? Me quiero asegurar el cierre. O sea, si pintaras con agua no sería tan seguro. Yo prefiero ponerle huevo. Perfecto. Yo prefiero ponerle huevo. Explote, explote, explote. Claro, que no explote, que no explote, Rafaela. Qué feo, cuando te explotan el agua, tenés una bronca. Ahí va. Ya, entonces, vamos con esto. ¿Cómo venimos, Patito? Sí, venimos muy bien. Venimos bien, ¿no, Patito? Tiene una cara de contento. ¿Estás feliz, Pato? Hoy te veo tan... Nunca te vi tan feliz como hoy, ¿eh? Está bien, Pato. Ahí está. ¿Qué vamos comiendo, Sorrentino? ¿Patico querido? Ahí va. Nos quedan unos... No, estamos bien. Estamos muy bien de tiempo. Muy bien. Entonces, ¿vamos con esto por acá? Sí. ¿Querés ponerle algún frutito seco ahí, güey? Permítitelo. ¿Por qué no? Está bueno. Estamos queriendo hacer algo así, bien clásico y bien tranca. Claro. Todo esto, rapidito, ¿eh? Acá estamos charlando la receta y todo, porque te la vamos contando, pero lo tenés que hacer rápido para que no se seca la masa. Claro. A pintar con huevo. Huevo batido. Sí. Pinto, pinto, pinto. Es más, está pinto. Arriba del relleno también. Sí, sí, sí. Porque acá ahora viene otra lámina de masa. Perfecto. Obviamente que con los bordes después hacemos maltagliati y lo ponemos en la sopa. Claro. Y vamos arriba con esto. No se tira nada, ¿eh? No, claro. Otra masa, bien guardadita, húmeda. Está muy linda la masa, Mati. Bien, Mati. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Juan. A vos, gracias. Muy linda. Ahí. Acá hay algo importante. Sí, a ver. Palito o este... Palote. Pero primero, un poquito por las dudas del centro. Ah, también para sacar el aire. Hacia afuera. Para sacar el posible aire casi, te diría, superficial que pueda quedar. Y acá lo que haces es, lo que así va a ser más fácil, marcas primero, ¿ves que se marca? Sí. Qué lindo. Y después le pasás bien para que corte. Perfecto. Para que corte. Estas son las tiendas vienen con un mini palito, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy práctico cuando es finito, como el de escoba. Siempre lo terminás perdiendo. Lo terminás perdiendo y terminás usando. ¡Claramente! Sí, totalmente. Levantás y debería salir toda esta masa limpia. Ahí tenés unas adelantadas. Y acá... ¿Se desmolda? Bajás y debería desmoldar de una. ¡Bien! ¡Obvio! ¡Claro que sí! Pero no, me ha pasado que me quede pegado porque mejor no ponerle suficiente semolín. ¿Ves que le pusimos un poco de semolín o de harina? Es importante ponerle, ¿eh? Porque se te puede llegar a agarrar. Y esto acá, si querés lo dejás orear un ratito, ¿no? Se cocinan rápidamente y se sirven con el estofado. Si quieren eso lo hacemos después. ¿Te parece, Simé? ¡Perfecto! Esto es una delicia total, pero es... Espero que se sienta bien la mozzarella. Quiero que la gracia del sorrentino también es esa mozzarella ahí toda chorreando. ¡Qué rico, ¿no? Tenemos poco tiempo y nos has visto hacer muchas veces masas. Podés encontrar tutoriales, podés encontrar de todo en la web de cocineros. Simplemente te voy a contar que esta masa... ¿No tenés la receta a mano, no? Sí. Bien, 350 de harina 4 ceros. 150 de semolín. O sea que en total tenés 500 gramos de harina. Podrían ser tranquilamente 500 gramos de harina 4 ceros. Pero el semolín le va a dar una textura copada. 4 huevos y lo que te pida de agua, que te va a pedir un poco más. Porque técnicamente serían por 500 gramos 5 huevos. Te va a pedir unos 50, 60 de agua, te va a pedir. Integrás bien todo, no le pongas sal, no le pongas sal, que la sal la tome del agua. Integrás bien todo, amasás hasta que quede lisa, la guardás, la tapás bien y la dejas reposar. Obvio no va a leudar, no tiene levadura, pero sí va a descansar para poder ser estirada, que es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Está bien? Perfecto. Digo, nos han visto muchas veces. Sí. Así que, hay algo que es importante de la masa. Sí. Igual te vas a dar cuenta haciéndola. Si no la hiciste nunca, te vas a dar cuenta haciéndola. Intentá ir por masas un poco más duras, un poquito más, entre comillas, secas. No tan blandas, no tan amables las de la pasta, para que te quede una pasta con una buena textura. Perfecto. Esta te diría que va a necesitar un par de pasaditas, igual obviamente que tenemos alguna adelantada. Pero acá abrís los rodillos al mango y empezás a pasar la masa. Perfecto. Ahí va. Y lo aplastaste un poco antes, eso es importante. Un poquito, sí. Para no forzar los rodillos. Viste que estas máquinas son un fierro, pero hay que cuidarlas también. Claro, claro. ¿Ves que acá hay humedad? Sí. Un poquito de harina o de semolín. Voy, voy, apriete un poco, giro y vamos de nuevo. Eso es como el hojaldre, que tenés que pasarlo, estirar, sin que se rompa la masa. O sea que el aire, digamos, lo dejamos. Esto yo te lo muestro como referencia. También lo has visto muchas veces, pero está bueno porque al principio tenés que laburarla así, tenés que sobarla un poco la masa antes de estirarla y que te quede bien finita. Por más que haya estado amasada antes. Porque lo que pasa es que en el descanso se termina de hidratar todo y queda más húmeda. Perfecto. Entonces es necesario hacer este proceso y obviamente después vas bajando y vas bajando hasta que llegás a un punto en el que la masa está finita como para poder ser usada. ¿Tiene que ser más finita la masa de pasta rellena que la de un tallarín? A mí particularmente me parece que sí. A mí también. Digo, porque hay algunos que la hacen un poquito más grueso últimamente. Pero yo creo que tiene que ser finita a tal punto que, no en este caso porque es queso, pero en general vos tenés que poder ver el relleno. Se tiene que traslucir un poquito. Ok. Este, para mí está bueno porque aparte tenés masa por abajo y masa por arriba, con lo cual masa vas a comer. Este, bueno, esto, seguís así. Cuando vos sentís que ya no está demasiado húmeda, empezás a afinarla bien. Vas bajando número a número hasta lograr una masa finita como esta que tengo acá. Mirá. Está hermosa. Voy a agarrar las de abajo que seguramente que están un poquito menos sequitas. Claro, eso es importante. Y con esta nosotros vamos a armar nuestros sorrentinos. Lo voy a dejar acá un segundito. No quiero que se seque. Siempre tenés que estar tapándolas porque si se seca después se va a complicar. Va a perder elasticidad, va a estar como... Con un repasador también, ¿no? En realidad, ¿sabés qué pasa con un repasador? A ver. Que uno se confía y el repasador es permeable. Pasa el aire. Entonces, si vos me decís una masa de pizza con un repasador húmedo, ok. Porque la humedad es como que te la va... Pero yo prefiero usar film. Ah, mirá, qué buen dato. Prefiero usar... El repasador te traiciona. Te puede traicionar. Sí. Vamos a dejar esto por acá. Muy bien. Entonces, vamos por este lado. ¿Cómo estamos de tiempo, Patito querido? Estamos complicaditos, ¿no? Ya vamos a ver. Te pone caras, Pato. Vení, vení, vení. Pone caras. Dice la celda. Nos han visto hacer muchos estofados también. Entonces, te voy a mostrar esto. Hoy te voy a contar cómo lo hicimos. Es súper sencillo. Estofado de paleta y salchicha parrillera. Que tenemos por acá. Buena cantidad de vegetales de los más sabrosos. De los que te tiran más sabor. ¿Cuáles son los que te tiran más sabor? La zanahoria, la cebolla, el puerro, el apio. Dorás bien todo eso o por lo menos lo transparentás. Vas con la carne, en este caso paleta. Y vas con la salchicha parrillera. Dorás bien todo eso. Un poquito también de, ¿cómo se llama? De hojita de laurel, si querés. Perfecto. Y le pones vino blanco y un poco de tomate triturado o bastante. Y esto, por lo menos un par de horas. Que tome buen sabor. Que sea un estofado. Ves que esto ya está increíble. Se ve muy rico eso, ¿eh? Entonces, tenemos esto marchando. Vamos a rellenar los... ¿12 minutos tenemos, Pato? Sí. Ah, tenemos más tiempo. No es tan terrible. No es tan terrible. Sí, sí. Suena Madonna, me estaban diciendo acá, me estaban soplando Marce y también Juanchi, que es el cumpleaños de Madonna. Es el cumpleaños de Madonna. Por eso suena Madonna. Genia. Genia total. Genia total. Genia total. Nos ha hecho bailar mucho, ¿no? Y nos seguirá haciendo bailar. Sí. Esto se va, ¿eh? Sí, lo sacamos. Claro, porque el estofado lo explica. Sí, sí, porque ya lo hicimos muchas veces y... Y hacer foco en los sorrentinos, me parece. Hagamos foco en el armado del sorrentino, que es lo más importante. Voy a limpiar bien todo esto. Tenemos... ¿Qué queso? Mozzarella, que es esta que está acá. Parecen iguales, pero porque están rayadas con el mismo rallador. Las rayamos a la mozzarella como para que esté blandita. ¿Cómo se para rayar la mozzarella tan finita? Chicos, ¿cómo se para rayar la mozzarella tan finita? No, la máquina. Ah, tienen máquina rayadora los muchachos. Con razón. El viejo truco. Si no, la frizás y cuando está durita la rayás más finita. Ah, mirá, buen truco. Yo la rayo con el de zanahoria, que es un poquito más grande. Claro. Pero bueno, vino la chiquita que... No, hay una máquina que tenemos para hacer en cantidad y, bueno, los muchachos hacen con eso. Entonces, 80% de mozzarella, 20% de... Un queso más duro, más sabroso, puede ser un queso regianito, puede ser un sardo, alguno de esos. Y le voy a poner un huevo, ¿viste? Que me atrape un poquito. Ah, está bueno eso. Porque podrías no ponérselo, pero pongámoselo. Está. Ayudate. A esto, aparte del huevo, le voy a poner algunas hierbitas. Ah, mirá que rico. Ah, qué rico. ¿Cuáles? En este caso tengo picado, más o menos una cucharada, de orégano fresco y de tomillo. Perfecto. Si te tentás ponerle con romero, ponele mucho menos, porque es bravo el romero. Se va a imponer demasiado. Pero me parece que con tomillo y con orégano estamos bien. Esto, el huevito, un poquito de sal, vamos a tener que ponerle, por más que sean quesos. Un poquito de pimienta también y al que le gusta también un poco de nuez moscada, ¿por qué no? Eso te iba a preguntar, que siempre quedan muy bien, ¿no? Andan muy bien. Sí, 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 sí. Pero en este caso no lo voy a poner. Muy bien. Y acá le doy un poco. A ver, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente mezclar y buscar también que no me quede mucho aire en el medio, porque yo esto tengo que generar un relleno compacto. Y si queda aire, me puede llegar a romper la masa en la cocción. Entonces esto lo aprieto bien, lo mezclo bien. Y cuando se formó una pasta, recién ahí estoy listo como para poder rellenar los sorrentinos. ¿Está bien? Perfecto. Sorrentinos que es un invento, o sea, vos no encontrás estos sorrentinos en Sorrento, por ejemplo. Es muy loco, ¿no? Se crearon acá. Se le podían llamar correntinos. Correntinos. En Mar del Plata, ¿no? Creo que en Mar del Plata. Hay una casa en Mar del Plata que hace unos sorrentinos que son un espectáculo. Increíble, son riquísimos. Que vienen en la platina y te comen 150. Ay, claro. Qué rica la platina con sorrentinos crema, gratinada. La platina bodegonera. Con un minito, Marce. Sí, con un minito rico, claro. ¿Ven cómo queda? Esto es importante, ¿ves? Deje que quede unos dos quesos. Sorrentino, dos quesos. Claro, acá como una empanada, que no deje que quede aire para que no revienta, ¿no? Exacto. Ahora, podría ser tres quesos. Podría sacarle un poquito de mozzarella y ponerle ricota. Ah, totalmente. Y van a quedar un poquito más compactos. Pero me parece que la mozzarella y la fundilla... No, no, Juan, es que date ahí. Abrir un sorrentino y que chorremos. Quedate ahí, quedate ahí, claro. ¿Cómo armamos nuestros sorrentinos? ¿Cómo? Sorrentinera. Voy a lober un segundo las manos. Sí, claro. Sorrentinera. Es que se compra, es súper económico y te dura toda la vida. En bazares. Es este plástico, se compra en bazares y con una haces un montón, ¿no? Claro. Montón. No es que tenés que comprar 10 de estas. No, para nada. Con una haces un mundo. Importante. Esta receta también tiene QR, o sea que si tenés la aplicación de QR en el celular, la ponés, la acercás ahí al rinconcito y te sale toda la receta y nada, de alguna manera estás ahorrando tiempo y tenés todo adentro. A la sorrentinera le vas a poner un poco de harina o de semolín. Vamos con una masa. Ahí. Importante. Mete un poquito la masa hacia adentro. Eso. Un poquito, ¿eh? Hay que trabajarla así. ¿Sabés? Muchas veces con un borde de... Con un pedacito de masa haces un bollito y empujás con eso. Como un almohadoncito. Como un almohadoncito y empujás con eso. Ahora no tengo nada suelto que me haya quedado de masa, entonces no quiero estar desperdiciando. Perfecto. Acá vamos a rellenar. Ahí. Al ras. Claro, esa... Juro que eso. Esto podría tener jamón. Porque uno también quiere... Claro, uno quiere ponerle mucho relleno, pero a la vez si te pasas es peligroso. No hay que pasar. Que flota. Justo. Claro. ¿Con cuántos me hago un almuerzo de esto? Yo creo que con seis estamos bien, ¿no? Seis está bien. Bueno, vos tenés un cuerpo grande. Vos ponéle un... Sí, es alto, ¿eh? A vos te dejamos repetir. A vos te dejamos repetir. Pero con seis, con el estofado, tenemos que estar bien. Ah, está bueno para calcular cuando son varios, cuántos tengo que hacer. Claro. A esto lo vamos a pintar con huevo también, ¿eh? Me quiero asegurar el cierre. O sea, si pintaras con agua no sería tan seguro. Yo prefiero ponerle huevo. Perfecto. Yo prefiero ponerle huevo. Explote, explote, explote. Claro, que no explote, que no explote, Rafaela. Qué feo, cuando te explotan el agua te da una bronca. Ahí va. Entonces, vamos con esto. ¿Cómo venimos, Patito? Sí, venimos muy bien. Venimos bien, ¿no, Patito? El Patito tiene una cara de contento. ¿Estás feliz, Pato? Hoy te veo tan... Nunca te vi tan feliz como hoy, ¿eh? Está bien, Pato. Ahí está. ¿Qué vamos comiendo, Sorrentino, Patito querido? Ahí va. Nos quedan unos... No, estamos bien. Estamos muy bien de tiempo. Muy bien. Entonces, ¿vamos con esto por acá? Sí. ¿Querés ponerle algún frutito seco ahí, güey? Permítitelo. ¿Por qué no? Está bueno. Estamos queriendo hacer algo así, bien clásico y bien tranca. Claro. Todo esto, rapidito, ¿eh? Acá estamos charlando la receta y todo, porque te la vamos contando. Pero lo tenés que hacer rápido para que no se seca la masa. Claro. A pintar con huevo. Huevo batido. Sí. Pinto, pinto, pinto. Es más, ¿está pinto? Arriba del relleno también. Sí, sí. Porque acá ahora viene otra lámina de masa. Perfecto. Obviamente que con los bordes después hacemos maltagliati y lo ponemos en la sopa. Claro. Y vamos arriba con esto. No se tira nada, ¿eh? No, claro. Otra masa, bien guardadita, húmeda. Está muy linda la masa, Mati. Bien, Mati. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Juan. A vos. Gracias. Muy linda. Ahí. Acá hay algo importante. Sí, a ver. Palito o palote. Pero primero, un poquito por las dudas del centro. Ah, también para sacar el aire. Hacia afuera. Para sacar el posible aire casi, te diría, superficial que pueda quedar. Y acá lo que haces es, lo que así va a ser más fácil, marcas primero, ¿ves que se marca? Sí. Y después le pasás bien para que corte. Perfecto. Para que corte. Estas son las tiendas vienen con un mini palito, ¿ves que? Sí, sí, sí. Es muy práctico cuando es finito, como el de escoba. Siempre lo terminás perdiendo. Lo terminás perdiendo y terminás usando. Claramente. Sí, totalmente. Levantás y debería salir toda esta masa limpia. Ahí tenés unas adelantadas. Y acá. ¿Se desmolda? Bajás y debería desmoldar de una. Bien. Obvio. Excelente. Claro que sí. Pero no, me ha pasado que me quede pegado porque mejor no ponerle suficiente semolín. ¿Ves que le pusimos un poco de semolín o de harina? Claro. Es importante ponerle, ¿eh? Porque se te puede llegar a agarrar. Y esto acá, si querés lo dejas orear un ratito, ¿no? Se cocinan rápidamente y se sirven con el estofado. Si quieren eso lo hacemos después. ¿Te parece, Simé? Perfecto. Esto es una delicia total. Pero seguimos en Cocineros Argentinos y estamos con estos sorrentinos. Vamos a cocinarlos. Espectacular. Por favor. Mientras se van cocinando, te vamos contando, este, nada, te vamos contando cómo los hicimos. ¿Te parece? Dale. Para recordar algunas cositas. Bueno. Bueno, ¿cuántas porciones hacemos, chicos? Y cuántas porciones estamos acá. Hacete todo. Importante. Abundante agua hirviendo, hierve el agua, estás a punto de ponerlos, ahí le pones la sal. Y probala, ¿eh? Sí. Y también es importante no poner todos los sorrentinos que hayas hecho, ¿no? En el agua. Todos no. Y revolver por lo menos una vez, apenas los tirás porque si no se pueden pegar en el fondo. ¿Hacés un poquito más o no? Sí, sí, sí. No, sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos? Pero mientras yo revuelvo un poquito. Porque a veces uno se confía y los pone y van hasta el fondo. ¿Dónde te olvidás? Ahí quedaron adheridos, se pegaron a la chapa dura y después, bueno. Después lloramos. Claro. Después lloramos. No, esto lo dejamos ahí, que se vayan hirviendo. Volaré, volaré. Acordate que la masa tenía, la masa la podés hacer con 500, la básica, la clásica, 500 gramos de harina, 4 ceros por 5 huevos. Esta tenía un pequeño movimiento que eran 350 de harina 4 ceros más 150 de semolín. Para que te quede una masa con un poco más de textura. Y en vez de ponerle 5 huevos, le pusimos 4 huevos y lo que tomó de agua, que son más o menos 60 centímetros cúbicos, 50, depende. Hicimos la masa, la amasamos bien, quedó lisita, la tapamos para que descanse, la estiramos bien, poniéndole siempre semolina, harina o ambas, para que vaya quedando sequita, ¿viste? Qué tersa, linda. Cuando vos la estirás, no te tienen que aparecer estrías en la masa. Esto es un buen dato. Si hay mucha estría o si hay estría, la masa está húmeda. Y eso se nota mucho cuando uno estira con las máquinas, ¿viste? Con las máquinas de pasta. Sí. Cuando vas bajando los números, eso se nota. Buscá la manera de que eso no sucede, es una buena referencia. Agregale más semolín, volvé a doblarla sobre sí misma y arrancá de nuevo, hasta que lográs una masa que esté firme. Perfecto. Estirás bien, un milímetro más o menos de grosor, sorrentinera, relleno, que le habíamos puesto 80% de mozzarella por 20% de queso duro, cosa que esté bien sabroso. Un poquito de domingo, un poquito de orégano, en este caso, cada uno le pondrá la hierba que quiere o ninguna. Sal, pimienta, toque de nuez moscada, amasamos bien con un huevito solo, serían alrededor de 400 gramos de mozzarella, como mucho, por 100% de queso rallado o hasta menos de queso rallado. Y un huevito. Y nada, rellenamos, cerramos y pusimos el vino. Ya están queriendo subir, ¿eh? ¡Qué rico esto! ¿Sabés qué? Los Sorrentinos y la película que viene en un ratito que se llama Mercado de Abasto, 1955, de Lucas de Mare, con Tita Merelo, ¿eh? Para los fanáticos de Tita Merelo, Pepe Aria, viene ahora mismo esa película, ya arranca. No, no es momento de Sorrentino, lo digo en chiste, ¿eh? Bastante mate para la película, de Sorrentino para la noche. Voy a poner debajo un poquito de salsa. El Sorrentino también lo podés poner directamente en la salsa, pero como en este caso es un estofado que tiene mucha carne, si los meto ahí después no los saco más. Claro, se van a romper. Entonces, vamos a sacarlos de acá y los vamos a poner directamente. ¡Qué rico! ¡Guay, no es un loco! ¡Qué loco, ¿no? ¡Muy bueno esto! ¡Es el español a los antiguos! ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Y ahora acá va un poquito más allá. ¡Guau! ¡Ay, qué rico! ¡Vayan todos! ¡Oh, sí! Y el estofado ahora, con chichas, la parrillera, todo. Y acá, vengo acá. ¡Qué rico, ¿eh? Para hoy que hace frío, va. No, no hace tanto frío. ¿Qué dice ahí, Juanchi, 16? Ya te digo. Creo. 16. ¡Bueno! ¡Plato invernal! Para el fin de semana que va a llover, dicen. Recuerden que tiene chichas parrillera también, ¿eh? ¡Qué rico! Ya está, no le pongo más porque ya es un exceso, es una sopa, directamente. ¡Qué delicia! Me pasé de rosca con la salsa. ¡Oh, no importa, qué rico! ¡Qué rico! Quesito rallado y ya está. Y a caranchar. ¿Lo aplaudimos? ¡Eh, excelente! Ahí va.